DJ Intercambla ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te vas? ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo fingir para que no se den cuenta? ¿Qué deseo y ya no estarás junto a mí? ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te vas? ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo fingir para que no se den cuenta? ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te vas? ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te vas? ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo fingir para que no se den cuenta? ¿Qué deseo y ya no estarás junto a mí? ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te vas? ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo fingir para que no se den cuenta? ¿Qué deseo y ya no estarás junto a mí? Y tú crees que fui, que fui, que fui Y ahora y se va, se va y se va y se va Y lo más que me duele, que no la vuelvo a ver jamás Se va, se va y se va y se va Y lo más que me duele, que no la vuelvo a ver jamás ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te vas? ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo fingir para que yo se dé mi cuenta? Que desde hoy ya lo estarás junto a mí ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te vas? ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo fingir para que yo se dé mi cuenta? Que desde hoy ya lo estarás junto a mí No te vayas menos, no te vayas menos Si te vas me muero No te vayas menos, no te vayas menos Si te vas me muero Adiós, mujer falaz Impostora de caricias De besos Y abrazos Así mismo Solange Buena trascendida Ok, 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 ok Ok, ok, ok Ok, ok 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 Señoras deивan una pequeña pausa, volvemos en breve No se mueva nadie Esto apenas está comenzando Joel Mientras tanto, la música de la gente de la Máxima Productions Con mi pana DJ Too Crazy Too Crazy Y DJ Eli Y el corillo para Mami Koro que dice así Dice Mami Koro Esto es 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 Mami Koro Bando Esto es Mami Koro De breve volvemos, no se mueve nadie Más música de Gran C Ojalá y no se me siguen olvidando las letras Así queueninflación Esto es Mami Koro ¡Suscríbete al canal!